Amigos, bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fun. Bueno, vamos a desvelar qué jugador del Real Madrid se está convirtiendo en una auténtica muralla defensiva y es que además, dejadme que os diga que es presumiblemente el fichaje que más rentable le ha salido al equipo desde el año pasado. Se llama Fernand Mendy, es lateral izquierdo y es el jugador al que durante toda esta temporada, durante todo lo que llevamos de presente curso, sólo han sido capaces de regatearle en seis ocasiones. Sólo ha sido posible pasarle de largo en seis veces y evidentemente esto habla muy bien de un jugador que sorprendentemente se quedaba fuera frente al Valencia, quiero recordar, en una alineación muy polémica por parte de Zidane, pero que en cualquier caso está resultando un muy buen fichaje del Real Madrid porque no sólo está demostrando acciones defensivas increíbles y mostrando además la rocosidad de un jugador que en mi opinión viene a cerrar a cal y canto la banda izquierda de un Real Madrid que hasta ahora ha sido muy el coño de la Bernarda en el sentido de que Marcelo ha dejado siempre muchos huecos por esa banda y sin embargo ahora Mendy viene a cerrarlos todos a cal y canto, pero es que hay más. Fernand Mendy es un jugador que además ya está demostrando especialmente la última fase de la pasada temporada que tiene mucha llegada a área y que incluso si se atreve puede lanzar a portería y marcar gol. También tiene último pase y es un jugador que en cualquier caso lleva mucho peligro. El único problema, entre comillas, bendito problema, es que a veces tiene un poco de problemas de coordinación para repartirse la banda con Vinicius Jr. especialmente porque Hazard normalmente tiende a venirse más al interior, pero en cualquier caso es un muy buen problema y como digo el jugador francés está haciendo muy buenos números y en mi opinión está siendo uno de los fichajes más destacados del Real Madrid. Así que enhorabuena Fernand Mendy, ojalá siga con esta actitud y ojalá siga con los buenos números. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol & Fan.